A mi Jesús bendito en mis oraciones Ruego no me abandone, no me abandone Me abandone, me abandone en el pecho Y estar por siempre con Él, eso es tan bello En mis horas de angustia no le he sentido Y en los días de aflicción están conmigo No digan que mi ser no me caiga en un momento Él está en mi fuerza, Él es mi aliento Y yo, mi clamor escucha Me, son todos los brazos Mis lágrimas de angustia El gozo ha transformado De los hijos del hombre eres el más hermoso Cerenamos la gracia sobre tus labios De todo pecado en piedras has querido Y en tu herida has lavado nuestro pecado Creado en mi odio su corazón limpio Y revelo a mi espíritu que sea recto Y revelo a mi espíritu que sea recto Que sea para siempre, que sea eterno Y yo, mi clamor escucha Mi clamor escucha Me, socorre en sus brazos Mis lágrimas de angustia El gozo ha transformado El gozo ha transformado El gozo ha transformado El gozo ha transformado El